La Ruptura de la Razón En esta película de Drácula que chupa hasta la clavícula Para la total satisfacción He visto a los vagos escarbando en la basura sin vergüenza Comiéndose las fichas como si fueran dulces de recompensa He visto al político que todos aman odiar Alimentando las palomas en el parque He visto al más feliz del mundo llorar en silencio sin saber por qué He visto a Jesucristo pelear con Mephisto En un estado de meditación nunca antes visto El hombre mata al hombre Buscándose la vida en el alambre por el hambre Esclavo de ti mismo de la postmodernidad Marioneta irracional forrada con carne y piel La muerte del pensamiento es el paso al siguiente nivel Por eso las inmortalizo en papel Algunos te dan para luego robarte Se le llama el arte de manipularte Para hacer el día a día más interesante Unos estudian la cara de Marte Otros se juntan para tomar el té Mala gente con malas intenciones quiere tumbarte La vida rápida molde a la lápida de quien lo pida Las nubes pasan lento inhalando cemento Aerosol barato con plomo al 90% No importa brillantes o mates Apretamos carbón con el puño buscando diamantes En este viaje sin regreso Ponga la cabeza entre las piernas y sky turbulencia Y disfruta el panorama de la ventana que le roba la inocencia Su excelencia De la casa al trabajo Del trabajo a la casa alguien te espera Enciende las luces triste tu calavera Triste tu calavera Prosperidad delirante Maldad infinita Esta fue la tierra donde vivieron los superhombres Pero el sexo fue su kriptonita Aquí abajo la gente se junta como marabunta Buscando que llevar para el refín Los morlocks cocinando caldo de calcetín En fin Tratando no pensar en quien apretara el botón Que cubra la nube de polvo las casas de cartón Pero eso no importa porque vivimos en la burbuja En la bola de cristal de la más bruja Llamada realidad lúcida sin brújula Cómprate una vida de lo que nunca necesitas Cómodas mensualidades para alimentar las vanidades Otros con menos posibilidades Comen comida rancia mientras cortas margaritas Aunque compitas y jures con sangre Y vayas por valles de sombras ya no me asombras Y tallas y tallas ya no se quita la mugre del alma Tengo marcas en las palmas y nadie que cuide mi espalda Hay un ojo en el cielo y un ojo en la barda Aprieta los dientes, acelera el paso, esconde tus aparatos Aquí te roban las calcetas sin quitarte los zapatos Es que el futuro fue un fracaso Los mutantes salen a comer esperando el ocaso Este lugar está enfermo, lo que la marea roja nos trajo Lo que el gigante del egoísmo se tragó Abraza a tu familia, otra jornada más de trabajo Tú sigues siendo el mismo, lleno de individualismo Que te lleve la corriente, que te tiente la serpiente Detente, eres solo carne seca que contiene un recipiente De la casa al trabajo, del trabajo a la casa alguien te espera Enciende las luces, triste tu calavera De la casa al trabajo, del trabajo a la casa al quien te espera Enciende las luces, triste, triste tu calavera De la casa al trabajo, del trabajo a la casa al quien te espera Enciende las luces, triste, triste tu calavera Favor de caminar en dirección contraria a los carros No hable con extraños y no se olvide de orar Es posible que algún día usted no vuelva a regresar Y por lo que más quiera por favor cuídese, 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 cuídese ¡Gracias!